Música Evolution es una institución creada para impulsar y desarrollar el talento de atleta dentro de la especialidad del triatlón, así como cada una de sus tres disciplinas ciclismo, natación y atletismo Con el respaldo de profesionales, certificados y con amplia experiencia en el ramo promovemos y orientamos las capacidades y habilidades físicas de cada atleta hacia el alto rendimiento, a través de técnicas específicas Música Evolution cuenta con un número importante de triatletas que compiten dentro del circuito nacional de triatlón Eventos regulados y avalados por la Federación Mexicana de Triatlón llevados a cabo en distintas ciudades de la República Mexicana En este circuito existe un ranking nacional en el cual Evolution tiene colocados atletas en las primeras posiciones por sus resultados Además de representar al Estado en eventos nacionales, el equipo coahuilense representa al país en competencias internacionales obteniendo los primeros lugares por categoría Cada año la Federación Mexicana hace una selección de triatletas de acuerdo a sus resultados en el circuito Dicha selección representa a México en el mundial de triatlón celebrándose en diferentes países Este año, Evolution llevará a 7 seleccionados que buscarán su mejor resultado en la ciudad de Edmonton, Canadá En Evolution contamos con instalaciones de primer nivel para que los atletas cuenten con todas las herramientas necesarias para su entrenamiento profesional En base a metas específicas, se desarrollan planes de entrenamiento para cada atleta Tenemos niños desde 2 años hasta adultos de más de 60 años Todos ellos con la misma meta Cumplir un sueño Contamos con una escuela de natación para todos los niveles y todas las edades Para nosotros es importante impulsar la disciplina deportiva desde temprana edad y hacer conciencia que el deporte es parte integral del desarrollo de una persona Sabemos que el deporte es para todos Así que Evolution tiene un programa de becas en donde se apoya con entrenamiento, instalaciones y equipo deportivo para los atletas destacados y comprometidos Con la ayuda del sector privado, hemos logrado ampliar becas y apoyar a más niños a que cumplan su sueño y metas deportivas En Evolution, trabajamos con disciplina, esfuerzo, constancia y dedicación para ser los mejores triatletas y demostrar que cada logro es un escalón para nuestra siguiente meta